Ok, vamos a continuar con más, vamos con una canción por ahí en especial para toda la raza por ahí de Dallas, Texas, por ahí lo que estamos pidiendo en la voz de John Ayala, por ahí en especial para La Previta para el compadre Charcas, para Capullo, para Eloy, Eloy para Francisco Limón, para ahí para toda la raza de Patitillos ¡Vámonos con esto! por ahí especialmente para toda la raza de Dallas, Texas en la voz de John Ayala, y esto es ¡Aquí estoy yo! Ahora estamos en ese momento para La Previta, Hernández Ahora que estoy yo para hacer reír una vez más ¡Aquí estoy yo para hacer reír una vez más! ¡Como lo cuida en ti, deja tus miedos atrás y ya verás! ¡Aquí estoy yo con un beso! Pero que me estoy yo con para hacer reír una vez más! ¡Aquí estoy yo con un beso! 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 Solo no es la verdad que yo soy Ya le toco yo No es la vida que yo te he dicho nada más Mirarás como hasta el amor Dirás como un patrón No es la vida que yo te he dicho nada más Porque el que yo te he dicho nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!